Ya estamos de regreso en esta noche, viernes del Festival de Viña del Mar 2017, pero llegó el turno del humor. Vamos a reírnos acá en el festival. Nuestro próximo invitado viene a cumplir una promesa. Él dijo que iba a estar aquí en Viña del Mar, en Viña 2017. Y se ha preparado durante dos años para este momento. Dijo además que iba a dejar la vida aquí en el escenario de la Quinta Vergara. Y hay que ver que sí lo va a hacer. Porque cuando le ofrecieron venir aquí a este escenario, no lo pensó dos veces. Hoy día quiere conquistarlos a todos ustedes con su humor, con su gracia, con su carisma, porque ya no conocemos. Él es de la casa, ¿o no? Absolutamente. Lleva nueve años haciendo todo tipo de personajes en la televisión, pero esta noche trae eso y mucho más. Aquí está, en la Quinta Vergara, cumpliendo un sueño, Rodrigo Villegas. ¡Buenas noches, señoras y señores! ¡Fuertes aplausos! ¡Ya! Muchas gracias, señoras y señores. Para mí es un honor estar en este escenario. ¡Gracias! Vengo súper contento. Vengo súper contento porque venía entrando acá a la Quinta Vergara y una señora me dijo, oiga, usted no es tan gordo como se ve en la tele. Yo me sentí la raja, me subió la autoestima a la señora, pero después analicé la frase y la vieja me dijo, guatón, igual. Yo me puse a pensar cómo empiezo este espectáculo acá en Viña y le voy a mostrar una habilidad porque a usted, aunque ustedes no lo crean, yo en el año 1994 fui campeón regional de aeróbica. ¿Hay fotos? Sí. Ahí estaba esperando al profe. Perdón. ¡Gracias! Y también fui campeón comunal de hula hula. Yo sé que ustedes deben decir que este guatón de mierda, ¿de dónde? Pero no. Se lo voy a mostrar ahora. Música, maestro, cuando quiera, por favor. Música, maestro, cuando quiera, por favor. Música, maestro. ¡Hey! No, para la música, para la música. Este es el mismo hula hula del 94. Me lo voy a sacar despacito porque me pueden salir estrías de la guata. No, ya tengo celulitis en el poto, mas estrías de la guata no es muy bonito. Acá vamos a tener problemas. ¡Ahí salió! Oye, yo no me daba cuenta que estaba gordo y el doctor me dijo, usted tiene una enfermedad mental que se llama fatorexia. Fatorexia significa que los guatones nos creemos flacos. ¿Dónde están los guatones esta noche? ¡Grande! ¡Somos hartos! Pero yo no me daba cuenta que estaba gordo y ¿saben quién me hizo darme cuenta que estaba gordo? ¡Mi señora! Porque un día yo estaba en el sillón de mi casa viendo tele y haciendo algo que hacemos todos los hombres cuando vemos tele que es rascarse la bola. ¡Y arriba lo escuché! ¡Bien, galería! Sí, los hombres, no sé, nos rascamos las bolas, no sé, nos darán más chévere la tele, más canales. Y ojo, que hay algunos cochinos que se rascan y se toman el olor. Lo siento, debo decirlo, lo siento. Estaba en eso, viendo tele, y de repente llega mi señora con la bolsa del supermercado así, le pegó una patada a la puerta, ¡pah! Tiro la bolsa y te dice, mi hijo, ¡mírate! ¡Mírate, chancho mierda! Tenemos una relación súper sincera con mi señora. Yo le dije, pero ¿qué te pasa? ¡Mírate, güey! ¡Estás gordo! Cuando yo me casé contigo no estabas así, ¡mírate ahora! Yo le dije, pero si no estoy tan gordo. Me dijo, ¿cómo que no? El otro día estaba viendo Walking Dead. Te cruzaste por la tele y me perdiste la temporada, güeyón. ¡Gordo! Yo le dije, ¡gracias! ¡Vamos, que se fue! ¡Energía! Y yo le dije, oye, pero si no es tanto. Me dijo, ¿cómo que no? Anoche en la intimidad te confundí con Pancho del Sur. Y esa güeya me dolió, güeyón. Y ya, sí, ahí le reconocí, ya, sí, estoy gordo, estoy gordo. Camino dos cuadras, se me cocen todas las entrepiernas acá, pues a la tercera voy caminando así. Oye, para darme un baño de tina, tengo que echarle así un poquito agua en la tina, si no la güeya se rebalsa. Le apuesto a todos los guatones que para cortarse la uña y los pies tienen que subir a tomar aire por cada dedo. Tuve que hacer un curso de asneas para cortarme la uña. Yo en los aviones tengo problemas porque partía ahora en los aviones igualaron los precios que los puse, pero te colocan un asiento chiquitito así para pigmeo anoréxico, güeyón. Y vos tenés que ponerte el asiento y el cinturón y que ahí apretado. Y paso vergüenza porque la zapata me dice oiga, póngase el cinturón. Y lo tengo puesto, vos. Te voy a decirle, ahí está, señorita, debajo el pliegue. Ahí está, no está, ahí está. Oye, tuve que ir al doctor y el doctor me dijo, ¿sabe qué, don Rodrigo? Le vamos a tener que hacer un par de exámenes más porque le encontramos un poquito de sangre en el colesterol. Ahí me di cuenta que estaba cagado, güeyón. Oye, para un guatón hacerse exámenes es difícil porque los exámenes se hacen en ayunas. Significa que en ayunas no tienes que comer en toda la noche y en la noche es donde más come el guatón, puyón. Así que llegáis en la mañana a hacértelos exámenes así, mareados para la cagada, fatigados, güeyón. Y te sentáis a esperar así, ajá. Y hay puro guatón en la misma tuya. Estamos todos así, ajá, ajá. Oye, pasa un güeyón vendiendo Super 8, se hace la América, güeyón. No estamos todos, ajá, ajá. De verdad, y me hizo un examen raro. Me hizo la curva de la insulina, la curva de la glucosa. Y me hizo un examen que me llamó la atención que se llama el holter de presión. Que es un examen que te colocan acá con una huincha así, con un velcro. Y el doctor me dijo, este, mira, esta máquina le va a tomar la presión durante 24 horas. Pero si se activa la máquina y usted se mueve, cagó el examen. Y su isapre no tiene reembolso. Ahí me asusté, mierda. Salí, salí con la maquinita, voy cruzando la calle, me ajusto el verde, y en el medio la hueá, ahí quedé parado. Justo cambió el semáforo y me empezaron a atacar la bocina. ¡Vérate con chuta madre! ¡Me está tomando la presión! Me pilló sentado en el baño, la máquina estaba ahí, tuve que apretar en mi quelito, si no saltaraba el examen. Llegué con los exámenes donde el doctor y el güey lo miró y me dijo, mmm, usted está gordo. Yo dije, va, este güey sabe, ¿eh? Oye, me mandó a hacer una dieta, pero los que hacen dieta me van a atender una dieta de mierda. Tengo que comerme cuatro pancitos de centeno así con un tecito sin azúcar en la mañana. A media mañana o se toma un yogur o bastones de apio, las dos güeyas juntas, no porque engorda, me dijo. En el almuerzo, ensalada con pavo. Después el mismo yogurcito más y después el mismo tecito con los pancitos de centeno. Y si queda con hambre, si queda con hambre, yo eso me lo como una sentada esperando el plato fondo, ¿eh? Se puede tomar una sopita a las ocho de la noche. El doctor te condena que a las ocho de la noche ya no puedes comer más. Yo me duermo a las dos de la mañana, entonces a las once y media, a doce, me empieza la fatiga. Cabro, a mí me pena la comida, se me aparece un churrasco en la ventana, weón. Unos completos carlalmados, una chafarrita caminando, weón. No, y hay que distraer a la mente, tengo que distraer a la mente. Prendo la cocina, prendo la tele y están dando Carlos Cocina. Puta madre. La cambio, Masterchef. La cambio, Playboy, Venus, puro güeyes comiendo. Entonces yo digo... Gracias. Así que pongo una película para distraerme, una película del oeste, tal bueno con el malo, se van a enfrentar y me empiezo a emocionar. ¿Y qué le pasa al guatón cuando se emociona? Le da hambre al hueón. Pues sí que puta, me levanto a la cocina, voy, abro el refrigerador, puras cosas light, verduritas, frutas, puras weas fomes para comer. Cabro, yo descongelado voy a las doce de la noche, puro güeyes. Así que ahora tomé una determinación, estoy haciendo dos dietas porque Kununa quedo con hambre. Gracias, viña, gracias. Oye, ahora estoy haciendo deporte, o sea, si el ajedrez se considera deporte, estoy haciendo deporte y empecé a buscar deportes para guatones. Uy, es difícil, el doctor me dijo, fútbol no, por la rodilla, me cagó. Básquetbol tampoco, por la rodilla. Equitación menos, por la rodilla, pero del caballo. Así que, así que empecé a buscar un deporte y encontré un deporte que se llama las artes marciales mixtas, las MMA, que son dos tipos que se meten a un rin, así se pegan combo en el hocico, patadas se tiran al piso. Yo dije, yo quiero hacer ese deporte macho, ese deporte rudo, ese deporte heterosexual. ¡Ah! Mmm. Así que me fui a inscribir estos dojos donde hacen este deporte y el sensei me dijo, muy bien, venga mañana en la mañana con ropa suelta. Y es que si la ropa me queda suelta, no vengo para hueonado. ¿Sí o no? Obvio, sí, así que llegué en la mañana con mi ropa suelta que se me había apretado obviamente y yo le dije, ¿sensei? ¿Qué hay que hacer ahora? No, mi hijo, tiene que pelear al tiro. Y empecé a mirar los alumnos puros chiquititos, flaquitos y yo le dije, mándame dos, mándame dos. Me dijo, no, no va a pelear con ninguno de ellos. Vamos a mandar a buscar un contendor de su peso. Ahí me asusté, mierda. Van a buscar un guatón de la vuelta, está gordo, pero gordo el guatón, era mi estuche, gordo. Lo veo en traje y le dije, ¿sensei con él tengo que pelear? Sí, me dijo. Ya, pu, me lo ponen al frente ahí y me dijo, cuando suena la campana usted se pone a pelear. Sonó la campana y empezamos con el guatón a moverme. Y empezamos a moverme para el otro lado y empezamos para el otro lado y nos cansamos los dos, guatón, así. Segundo round. Ya con el guatón nos mirábamos nomás, pues ya así. Y dije, ¿dónde le pego al guatón que le duele? En la rodilla, pues bueno, así que le mandé una patada, ¡fu, ¡pah! Ni lo movía el guatón y ahí quedamos y me hace así y yo, ¡ay, coche, vale, ¡ay! Miré, me pega un combo en el hocico, ¡pah! Me dejó tres metros sentado para atrás, así, y para un guatón caerse de espalda es lo mismo que di vuelta una tortuga. Puta, que cuesta pararse, güey. Luego estaba ahí y veo al guatón como era con MMA, a jiu-jitsu, lo veo que se me empieza a tirar encima así, ¡pah! 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 No, parecía gelatina el guatón, ¡pah! Una teta primero, la otra después, ¡weón! No, debajo de la teta tenía gente viviendo, no se la acorde, ¡weón! Oye, viene, se me tira encima, ¡pah! Que arriba me cayó cuatro pegos, me sacó el tiro, ¡pah! ¡pah! Oye, nunca había tenido un guatón tan pesado arriba. Ahora entiendo a mi señora, pobrecita, ¡weón! Y yo me subo tres veces al día, entonces, de... ¡gracias! Pero en todo caso, debo decir que los guatones somos discriminados, señoras y señores, en este país. Del solo hecho de que en un ascensor te pongan una plaquita que diga capacidad máxima 450 kilos, ¡seis personas! Si uno divide ese peso, cada weón que se dé subir al ascensor debería pesar 75 kilos. Y esa no es la realidad de Chile. Yo vivo en un piso 6, no tengo ningún problema, voy a tomar el ascensor, puta, lo prendo ahí, ningún problema, se abre la puerta, hay cinco flacos adentro, un guatón afuera. Acá empieza el problema, porque los flacos se asustan, po' guan. Y empiezan a toser los guan. Pero no están tosiendo, están preguntando cuánto pesáis, cuánto pesáis, para poder sacar la cuenta. ¿De cuántos kilos van arriba? Son cinco flacos, 75 kilos cada uno, son 375 kilos. Sobran 75 kilos y este guatón ni cagándolos pesa. Y los guan se organizan, se colocan dos para que yo no vea al otro guan que aprieta el botón para que se empiece a cerrar la puerta. Pero como yo tengo que defender mi raza, le digo, ah, no, le paso la mano para que se abra de nuevo, se ane son los maricones, no, se ane conmigo, weón. Voy y le pongo la pata y nos movemos todos, mierda, weón. Le pongo la otra pata y suena el pito de full. ¿Y quién se tiene que bajar? El último guatón que se subió, weón. Oye, ojo, somos discriminados del solo hecho de que yo me vaya a comprar ropa en mall y la única weá que me quede buena sea una billetera. Que yo me vaya a tomar un tecito a un restaurante y le diga, la garzuna me pregunte, ¿azúcar o endulzante? Yo le digo, ¿endulzante? ¡Ja, ja, ja! ¡Endulzante! ¡Se ríe en mi cara! Pero ojo, flacos, ojo, que según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, Chile tiene un 67,5% de sobrepeso en la población. Eso significa que si los guatones nos organizamos, ¿podemos elegir un presidente guatón? Yo me tiro candidato. Si salgo, lo primero que hago, le devuelvo la sala a las marraquetas. ¡Lo primero! Pondría dos horas de colación para incentivar la gordura, huevón. Que la tarjeta que una vez que le pasan a los estudiantes la puedan usar en los carritos completos y sopa y pilla. ¡Sí! ¡Haría! ¡Vamos! ¡Tengamos políticos guatones! ¡Otra medida! ¡Haría por ley que en las tiendas de ropa hayan maniquís con guata para saber cómo chucha se trae en la bolera si te ponía una. ¡Vamos! Sacaría todos los etiquetados de mierda. Alto en azúcar, alto en grasa saturada, ¡todos! ¡Le pongo un solo etiquetado! ¡Esta hueá es rica! ¡Pum! ¡Listo! ¡Listo! Pero en todo caso nosotros en Chile no necesitamos presidentes, necesitamos superhéroes. ¡Sí! Y aprovechando esto démosle un fuerte aplauso a los bomberos. ¡Bomberos de Chile! ¿Dónde están? ¡Esta aplauso para ustedes, señores! ¡No! ¡Acá necesitamos superhéroes! ¡Superhéroes! ¡Pero no esos de Estados Unidos! ¡No! ¿Se imaginan los superhéroes de Estados Unidos fueran chilenos? De partida Aquaman sería de corpesca. ¡Está cagado ese guapo! El hombre araña Peter Parker no alcanza a ser el hombre araña porque lo pica la araña va el sapo y se muere esperando que la atiendan el guapo. Si Hull fuera chileno ni que ese guapo se transforma cuando se enoja ¡Puta capa! ¡Saría enojado no mal guapo! Se levanta en la mañana para el metro está lleno el agua ¡Fua! Va al registro civil a renovar el carnet y el agua está en paro ¡Fua! ¿Se han dado cuenta que Hull cuando se transforma ¡Fua! Rompe la camisa rompe los zapatos y rompe los pantalones pero de aquí para abajo nomás ¡Rara la weá! Yo empecé tengo una teoría sobre esto que le crece todo el cuerpo menos el poto y el paquete Oye si los transformes fueran chilenos ¡Puta! ¡Octimo Pride! Se transformaría en camión de Arica a Punta Arena estaría patrullando el país pero en Temuco ¡Shh! pasaría caminando ¡Jajaja! 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 en todo caso yo tengo mis propios superhéroes ¡Jaja! ¡Jajaja! Pero en todo caso Mira, si nosotros Tuviéramos una guerra Con cualquier país Yo no mando tanques No mando aviones Yo mando a mi mamá Mi mamá tiene una puntería Con la chala Vos podís estar a tres metros y medio Sacaba la chala ¡Pum! Te la pegaba ¡Pum! En los hicos Igual así ¡Pum! Y vos moviéndote ¡Pum! Igual te la pegaba Nosotros somos cuatro hermanos Nos colocaba ya Sacaba la chala ¡Pum! ¡Pum! Y le volvía Al pie, hueón ¡Cómo! ¡Era una ninja! Mi mamá me pedía Cosas imposibles Me compraba zapatillas nuevas Gracias mamá Voy a salir Pobre que la ensucí Ahí cagaste Oye, yo cuando salía Con mi mamá a la calle Uno se porta mal Cuando es cabrón chico Ves de la mano Y te ponía a hueviar Y mi mamá ¡Córtala! 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 Porque si no El caballero que está allá Se va a enojar Y uno miraba Y el hueón se enojaba Pues sí Me voy a enojar ¿Cómo chucha? ¿Cómo? Si no había Facebook en ese tiempo ¿Cómo? Son telépatas Psíquicas No sé Mi mamá una vez Me llevó a la feria Me llevó a la feria Y yo no sé Tenía una estupidez en la cabeza Yo veía a los tipos Que llevaban Sandía al hombro Y los miraba Con admiración Yo decía Yo quiero ser cargador De sandía Cuando grande Justo ese día Mi mamá Compró una sandía Mami Déjame llevar la sandía No Porque se te va a caer Y siempre tienen la razón Justo la huevié La huevié Mamá La sandía Por favor No No Nos fuimos en el auto Mamá La sandía No Llegamos a la casa La huevié tanto Que me dijo Ya Lleva la sandía La agarré Me la puse al hombro Me estaba sintiendo realizado ¡Fum! ¡Pah! Curiosamente Mi mamá No me dijo Nada Sino que solamente Abrió la puerta Y me dijo Pasa Pasa Y vos ya te empecé A poner a llorar Porque sabéis Lo que te esperas Pasa Pasa Y uno le dice Una frase buena Pero es que Me voy a pegar Y ella te dice No te voy a hacer nada Y uno confía en ella Porque es su mamá Y pasa Y sacan la mierda Igual Parecía Axel Rose Me agarró el pelo Conchito Gracias señoras y señores Gracias Mi mamá En realidad Mi mamá Mira Un día Estábamos guayando Con mi hermano En la cama ¡Eh! Once y media de la noche ¡Eh! 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 Oye Se escucha Un solo grito ¡Córtenla Si no voy a ir para allá! Y mi hermano mayor Como tenía más experiencia Me dijo Démosle nomás Si siempre viene la tercera ¡Ajá! ¡Eh! 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 No vino a la tercera Vino al tiro Lo único que se vio Una patada en la puerta Así ¡Pah! Se para ahí la puerta Lo primero que hizo Chalazo en los cinco Mi hermano mayor ¡Pah! ¡Pum! Cayó en concierto el guano Y ven para acá Conchito ¡Pare! ¡Pare! ¡A la otra la gana! Así ¡Pum! ¡Pah! ¡Pah! Patada descendente ¡Pah! Y yo ahí entre los camarines ¡Ahí te pillé mierda! ¡Pah! ¡Pah! Fatality No, si era una ninja mi mamá Pero la amo con todo mi corazón Mamá Te amo Antiguamente los papás Eran respetados Eran respetados Mi papá Oye, mi papá llegaba a la casa cansado Y nadie se podía mover Porque el papá venía cansado Anda muerte vos ¡Pum! Chalazo en los higos El tiro Oye, mi papá llegaba Y me veía viendo tele Y venía y la apagaba Caras rascas Así ¡Pum! A acostarse Y nada Anda a pagarle la tele A un cabrón chico Le vais a pagar la tele Te saco una foto Te sube a Facebook Jacta Mi papá me apagó la tele Y los comentarios Digo, viejo culeado ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué haces mierda? Mi papá me enseñaba con frase bonita Sí, me enseñaba con frase Me decía Hijo Más vale pájaro en mano Que polola enojada Me costó entenderles un poco Pero Aquí en madruga No se lo puntean en el metro ¡Buena! Me decía Hijo Cuando tengas una pena de amor Recuerda esto Cuánto sufre el hombre Si la mujer le hace falta Pero más sufre el perro Si la perra es muy alta Oye, mi papá una vez me llevó Me dijo Hijo Venga Vamos a salir Mira, en Santiago está el Fantasilandia Juegos ultratecnológicos Pero yo soy del norte ¿Hay gente del norte acá? Muy bien Allá está Copiapó Grande Oye En el norte En mis tiempos Cuando yo era chico Puta, los tipos venían Y compraban los juegos malos En Fantasilandia Y los hueones Venían Y lo armaban allá Y le ponían FISA Y la adrenalina No era subirse al juego Era que arriba del juego La hueá no se desarmara De hecho te pasaban Una llave Ale Por si veías alguna tuerca Tú La apretarás ahí tú mismo Oye Y me llevó a la monga En carpa Así de ordinaria La hueá La monga en carpa Entramos Estaba lleno de gente Estaban todos apretados Y como yo era chico Mi papá viene ¡Pum! Y me subió acá a los hombros Vista privilegiada Y de repente ¡Pum! Se apagó la luz ¡Fua! Se prende una luz allá Y sale una mujer hermosa así Adetra de unos barrotes Y empieza ¡Tum! 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 Y dije Buena pelado Me trajiste un tople No cachalo Que era la monga Y de repente Y de repente la mina ¡Suéltame! 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 Fue la experiencia más traumante de mi vida Salimos de la carpa Y yo salí así Mi papá Cagado en la risa Me dijo ¿Te gustó? No papá No me gustó Ya Entonces Si te casas Nunca llegues curado Pasa lo mismo Mi papá era muy entretenido Para decirme eso ¡Ah! Gracias niña Yo en mi casa En mi casa no me respeta nadie No Yo tengo No No me respeta nadie Me inspiro menos respeto Que pago en bicicleta Perdón ¿Qué pasó allá arriba Señoras y señores? ¡Vamos! ¡Vamos Galería! ¡Eso! No En mi casa En mi casa yo llego No De verdad En mi casa yo llego Y lo único A las once de la noche Cansado ¿Usted cree que están acostados? No Están todos despiertos Y lo primero que hace Mi hija de cuatro años Ay Viene y dice Ay por fin llegaste Te eché de menos Y se viene acercando Y dije Que rico Me va a dar un abrazo Viene Me quita el celular Y se lo lleva para allá Viene la otra Me toman la mano Papá 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 El otro papá papá No no basta Si tienen un problema No Mañana Estoy cansado Es muy tarde Y te vais para un lado Y de repente miráis Y te están mirando Con cara de gato Con bota Así Si Y yo le digo Ya Ya perdón Ya A ver ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? Ay 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 No sé Qué pasó Vamos Vamos señoras y señores Hagamos la ola Señoras y señores Muy bien Aprovechando que estamos así Espérate Saquemos una selfie Cabro por favor Este momento No lo voy a vivir Nunca más Muy bien Quinta Vergara Yo no sé Pa' qué gritan No sé pa' qué gritan Si no sale el sonido En la foto Qué increíble La dependencia Que tenemos Los celulares Yo incluso Pa' estar acá Tengo que estar Con el celular De verdad Oye Yo tengo una dependencia Orgánica Con el celular Porque Incluso Pa' ir al baño Tengo que estar Con el celular De verdad Tengo que estar Con el celular Mira No sé qué mierda Pasa allá arriba Weón Qué chucha Weón Rodrigo Muy bien No sé qué pasa Allá arriba A ver Yo le voy a explicar Hay un problema Arriba De seguridad Pero nada Que tenga relación Con usted A usted la gente Lo está escuchando Lo está respetando Hay un problema Como corresponde Y nosotros Lógico Y fuera no es para ti Sino que es para esa persona Tú lo estás haciendo Maravillosamente bien La gente se está riendo Te aplaude Está disfrutando De tu rutina maravillosa Escucha el aplauso De este maravilloso público La galería También te aplaude Oye me asusté De verdad Son pesados No 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 El pesado ya se fue No te preocupes No sé si se fue Sí se fue Me lo van a Vamos a preguntar Mira Hasta que esto se solucione Vamos a estar aquí Nosotros queremos Que tú hagas tu rutina Tranquilo Como corresponde Ningún problema Y nosotros Nos vamos a sentar acá Mira lo que sale Espontáneamente No Tranquilos amigos No tenemos ningún apuro Queremos que Rodrigo Pueda desarrollar Su trabajo completo Lo ha preparado Durante dos años No vamos a dejar Que un imprevisto Y además que tiene Relación no con la legalidad De un espectáculo masivo Y público Vaya a empañar El momento de un actor Y comediante Como Rodrigo Villegas Mira Para que te quede claro Rodrigo Que la gente Lo está pasando bien Está contigo Está disfrutando De tu show Creo que nos confirmen A ver si tenemos Solucionado ya el problema Para poder seguir disfrutando Por supuesto del humor Allá arriba nos pueden informar ¿Está solucionado? Vámonos a los comerciales No, no es necesario ¿Están apurados Guatón? ¿Cuál es el apuro? Disfrutemos de este momento Este escenario Es maravilloso Disfrutemos este momento Disfrutemos Seguimos Vamos señoras y señores Vamos que se puede Yo al igual que tú y Carolina No tenemos la visión específica Y todavía estamos en eso Así que mira compadre Si quieres nos sentamos En la línea Ven para acá Ven para acá Ustedes se quieren relajar Tomémonos esto Con toda la calma del mundo Oye Espera Quiero hacer Estamos saliendo Para una señal internacional Sí señor Así que quiero aprovechar Las cámaras Para explicar en inglés Ladies and gentlemen One Mateweb Está dejando en la gallery Es verdad Así que sorry Pero vamos a continuar Vamos a continuar Con este espectáculo Explícale en inglés también Que a veces está lleno De mata de web En este tipo de Very Mateweb Very A lot of Mateweb Pero no importa No importa No importa Sigamos con el web Quinto Bergar Ahora sí Está solucionado Nos están informando Y con este aplauso Continúa Rodrigo Villelas Vamos Muchas gracias Muchas gracias 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 Ay Muchas gracias Por la paciencia Señoras y señores Estaba a punto De volverle la entrada Oye No estaba hablando De los celulares Increíble la dependencia Que tenemos con los celulares Señoras y señores Yo ni siquiera Para estar acá Tengo que estar Con el celular Y para ir al baño También No en serio Yo puedo estar A punto de cagarme Pero no Lo busco Lo busco Hasta que lo encuentro No sé Como que el culo Se conecta a mí Al bluetooth No tengo idea No Y lo primero que hago En mi baño Yo me siento Y la tapa se va Para el lado Porque no le arreglaron Los topecitos Y empecé Y me siento Y leo Facebook Twitter Contesto Unos Whatsapp Y me aburro Porque aquí Si que hay caca Entonces empiezo A contar Las baldosas Del piso Yo tengo 32 en mi baño Siempre hay unos Ganchitos En la cortina Y yo digo Si hay que Los voy a arreglar Esa weá Después me limpio El puto Y se me olvida Y me aburro Recorro al activo Leer los desodorantes Los champús Las pastedientes Han cachado Que hay un número De teléfono abajo Yo dije Tengo el celular Voy a llamar Málquier número De teléfono Y me contestó Un hueón Y me dice Eh, estoy cagando Oye En mi casa Todos tienen celulares Todos Incluso El único Que no tiene celular Es mi perro Pero te juro Que mi perro Tuviera celular El hueón Me haría cagar A Whatsapp Guatón Cámbiame la comida Te tengo todo El patio cagado Guatón No, ya puedes ver El partido de la selección Me comí el enchufe Guatón ¿Qué? Ayúdame ¿Por qué? Estoy pegado Con la barra de frente Oye ¿Se fue un sin censura ¿O no? Pero con respeto Vamos que se puede Vamos que se puede Que nada más Estén los guatones No tenemos éxito Con las mujeres Y ese silencio Otorga Yo voy por ejemplo A la fiesta ochentera ¿Ah? Y me pido un copetito ¿Ah? Y me pongo a contar Guadón en la barra Así Tun 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 Y como los guatones Las mujeres No nos miran Porque somos guatones Tenemos Que conquistar A las mujeres De otra manera ¿Y cómo? Yo dije Yo bailo bien Las voy a conquistar Bailando Y justo sonó este tema Señoras y señores Tecno 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 Palma Y le digo Y le digo Bailemos Ok Bailemos Todas me dicen que no Y vuelvo a la barra A contar hueones Pero ese día Justo una mujer Del lado de allá Me estaba mirando Y me miraba Me miraba Y acá viene La inseguridad Del guatón Y yo dije Tengo un moco ¿Ah? No tengo el cierre abierto Cachique me miraba Con sensualidad La mujer me hacía No 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 Yo dije Me la voy a jugar King Le cerró un ojo La mina viene King Me la devolvió Ajá Yo dije Ahí onda con la mina Cuando toquen el lento Me acerco Y sonó este tema Me acerqué donde ella Le dije Hola Hola mijo Yo soy el guatón de la fruta Y me cagó Entradita la buena Yo le dije No Soy Rodrigo Villegas Más conocido como El Máquina Y me dijo ¿Quién es ese huevón? Así que me hice Pasar por el guatón de la fruta Que iba a estar huevando No Conversamos Conversamos Bailamos La engrupí Nos tomamos unos copetos Unos pesitos Estaba lista Y nos fuimos a un No A un local de comida rápida Tenían esas mesas de plástico Ah Y yo le dije Por favor Mi amor Siéntese Porque era delgadita Preciosa Ahí Se sentó Yo me siento En esa silla de plástico ¡Pas! Rentó la hueá Me siento en otra Y se le abren las patas ¡Bruuu! Despacito Dos, tres, cuatro Sillas Huevan para quedar firme Y ¡Pum! Garzota Dos churrascos Y una bebida Dos litros Y usted mi amor ¿Qué se va a servir? Yo la he hecho Yo la he hecho Así que Me comí los churrascos Me tomé la bebida Ella se pidió un churrasco Se comió la mitad Me comió la otra mitad Y ahora sí Nos fuimos a un motel La tomé en brazos Como toda mujer Se merece ir a un motel ¡Pah! Le pegó una pata a la puerta La tiré a la cama ¡Pum! Rebotó Se cayó Por favor mi amor Y la tiré a la cama De nuevo Y la mina rápida ¡Pum! Quedó desnuda en la cama Así Y me dijo Sácate la ropa Yo le dije Ya pero apaguemos la luz Me saqué la camisa Me saqué los pantalones Me saqué los calzoncillos ¡Pum! Cayó la tontera ahí Y ya caminando Tuve que ¡Pum! Ya el chiste es mío El chiste es mío Me tiré a la cama Son besitos Son Preciosas Ya Y prendí la retrocava Ahora compadre ¡Pum! 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 Y cuando iba así Pa' delante ¡Pum! Le caché que los patitos De los pies Le hacían así ¡Tic! 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 Yo le dije Perdón ¿Tenís problemas En la puntita De los dedos De los pies? Me dijo No Es que no me he sacado Las pantas Perdón Es que los guatones Le saqué las pantas Y acá ¡Pum! 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 Ocho Fueron Ocho Fueron los mejores Ocho segundos subidas No se olvidan Nunca la mina Después de esa gran Performa Nos acostamos En la camita Siempre hay un espejo Arriba Ella se veía Delgadita Preciosa Ella me empezó a hacer cariño En un lugar especial De los hombres Y acá con el respeto A las damas Niños Tápense los oídos Me empezó a hacer cariño En los coquitos Pero era un cariño especial Un cariño así como Bolas de relajación China para el estrés La encachaza Que son así Y la mina le daba Le daba Y cuando ya no daba Mal Volvía a darle Debo confesar A los cinco minutos Rica la sensación Ya a los quince Me empezaron a doler Pero es una clavada Por acá Y el hija Ya para, para, para ¿Por qué me acaricéis Tanto los coquitos? Me dijo Es que he hecho tanto De menos los míos Muy bien señoras y señores Ha sido un honor Buenas noches Muchas gracias 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 Buenas noches ¿Dónde vas? No te muevas Vuelve Al centro del escenario Rodrigo Villegas Porque este es un hombre Que se juzgó todas Y literalmente Todas sus cartas Por estar esta noche Con todos ustedes Evidentemente No se equivocó Querido Rodrigo Cuando tú le haces En la despedida En la despedida A ese hombre maravilloso Que es tu padre Y que será siempre Ese hombre Que te inspiró No solamente a estar aquí No solamente a estar acá Esa promesa Esa promesa La viniste a cumplir Y en algún momento Hubo un obstáculo En el camino De esos obstáculos Que suceden En los espectáculos en vivo Te pusiste nervioso No sabías que sucedía El público Te quiso premiar antes No Tú tienes trabajo Para ello Ahora el público Te premia Con la gaviota De plata Para Rodrigo Villegas Muchas gracias Señoras y señores Muchas gracias Toda para ti Papá Esto es para ti Papá Lo conversamos Este tema Con Rodrigo En diciembre En una cena Que tuvimos Con todos los comediantes Y él nos habló De esta emoción Sabemos Rodrigo Que en alguna parte En algún rincón Quizás en este Aplauso colectivo Está tu padre De ahí aplaudiendo Por ti Dándote ánimo Orgulloso Porque eres un tremendo Hombre Un tremendo comediente Talentoso Mamá Hijas Hermanos Elvira Esto es para todos ustedes Equipo de Morandé Con compañía Muchas gracias Esto es para ustedes Gracias Y muchas gracias Señoras y señores Porque era Gracias por defenderme La galería De verdad Gracias Pero el público Te sigue entregando Cariño Rodrigo Sigue gritando Que quiere devolverte Esa sonrisa A ti En este momento Porque nos hiciste reír Disfrutamos De tu humor De tu talento Pero ahora Te toca disfrutar A ti Este público Maravilloso De la Quinta Vergara Porque todos juntos Le regalamos A Rodrigo Villegas La Gaviota De oro Se pasaron Muchas gracias ¿Qué sientes en este momento? Estoy emocionadísimo De verdad Gracias por el cariño Gracias por el cariño Se lo merece Se lo merece Rodrigo Dice la gente Se lo merece Rodrigo Ha sido Una semana especial Mucho cariño En la calle Gracias a toda la gente De verdad No sé Gracias Estoy emocionado No sé qué decir Pero quiero decir algo Papá Acá están Son tuyas Dale Gracias Rodrigo Hay que ser Consecuente Con las cosas Queremos seguir Riendo contigo Por favor Queremos estar nuevamente Con el escenario Sí Hay más rutina Yo sé que te has preparado Para este momento Hay más ¿Sí o no? Hay más Sí Entonces Además Le vamos a decir A tu amiga Y productora Ina Saez Porque me escribió Ahora me dijo Cuídame al guatón Aquí está el guatón Bien cuidado Y yo le digo ¡Vamos Rodrigo! ¡Vamos señoras y señores! Gracias Muy bien Muchas gracias Señoras y señores Mira Estoy súper contento Porque los chilenos Nos caracterizamos Por muchas cosas Somos solidarios Atendemos bien En el extranjero Y también Somos buenos Para el huevo ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Ja ja 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 ja! Pero antes de eso A mí me dijeron ¿Tienes miedo De estar en la Quinta Vergara? Y yo dije Sí Hay un poco de miedo Pero no Me encontré Con un público Maravilloso De verdad Un público Que Da mucho cariño Esto Que estamos haciendo Va a curar A mucha gente Y empecé A investigar Estas cosas Del miedo Y yo digo ¿Por qué tenemos miedo A la gente? Oye Desde chico Mira ¿Quién nos cantaban Cuando éramos chicos? Duérmete niño Duérmete ya Que viene el cuco Y te comerá ¿Quién no se duerme así? Yo me duermo al tiro El otro día Venía mi cantonella Venía cantando Una canción Que decía Me subo Me subo Me subo Una mesa Quiebro una botella Mi mamá me pega Yo le pego a Aigli Y para Oye Analicemos la canción Me subo a una mesa Ya está curado Agarra una botella ¡Pah! La rajas Viene la mamá Bájate Sale de esa mierda ¡Pah! Esa es la canción Y le dije No por favor Cántate otra Y me comence una Que se llama Frutillita Esa sí Y empieza Frutillita a comer Mermelada Con tostadas Anoche fue una fiesta Un chico me besó Me dio una cachetada Y todo se acabó Mi hermano tuvo un hijo La loca lo mató Lo hizo pedacito Y todo para ¡Qué chucha, güadón! Y empecé a investigar Esto del miedo Y me encontré Con mensajes Subliminales En las canciones Señoras y señores ¿Ustedes conocen A Topoyillo? ¿Se acuerdan De Topoyillo? Sí Era un ratoncito Que decía A la camita Topoyillo Tiene una canción Donde te enseña A hacer el amor Debo decirlo Música Maestro Por favor Vamos a... ¡Y las palmas! ¡Ey! ¡Vamos a... ¡Volvamos con la orquesta! Vamos que entre todos Haremos una fiesta Escuchen Dale con las palmas Dale con las palmas Y acá se va el chancho Dale con la cornea Ok, ok Ok, ok, ok Para, 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 para Para Esa me la tiró Mi amigo Bifi de Argentina ¿Se dan cuenta Cómo tergiversamos Las cosas Señoras y señores? Sí Tenemos Podemos tergiversar Las cosas Miren Hay un cantante Que a mí me encanta Que se llama Rafael de España Me encanta, me encanta Y tiene una canción Que se llama El regalo Pero si uno la escucha así No entiende nada No le dice nada a la canción Solamente que es un regalo Pero si yo le hago Un movimiento pélvico Un culebreo pelviánico Cambia todo el sentido de la canción Música maestro Por favor Toma 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 Para que te acuerdes de mí Cuando mañana estés sola Es un simple regalo Es un detalle de amor Un muñequito de trapo Míralo Cuídalo Bésalo Llévalo 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 Muy bien Señoras y señores Muchas gracias Buenas noches Gracias Gracias La quinta vergara Aplaude El talento El humor Rodrigo Villegas Un hombre que hizo su carrera pulso Maestro Gracias Señoras y señores Hoy se va triunfando Aquí en la quinta vergara Y en Piña 2017 Qué maravilloso Nos separamos Por algunos minutos Al regreso Vamos a saber Justamente Cómo vivió Rodrigo Todo lo sucedido Sobre el escenario Dónde lo vamos a saber En el backstage Luego viene la final De la competencia folclórica La final de la categoría Internacional de canciones Y vamos a bailar Hasta muy tarde Con todo el ritmo De Américo ¿Quieres tener acceso exclusivo A todos los rincones De la quinta? Sigue la transmisión En vivo Desde el backstage En facebook.com Slash El festival de Vina Ya viene Américo Coméntanos en el hashtag Piña 2017 Pepsi cambia tu rutina Y te lleva a los mejores Festivales Y Cámara chilena De la construcción Obra de constructores Obra de todos Están presentando El festival de Vina El festival de Vina